Lo que yo estoy cantando Y cantamos una alabanza que dice Purifican Y créeme, yo creo En el llamado de Dios Pero también creo En la responsabilidad humana Amén Saben La purificación no es Que este es usted Usted está sucio e inmundo Y Dios te purifica Y te derrama No obra así Porque 1 Juan 2.6 dice Aquel que dice Que habita en él Debe herdar Como él anduvo 1 Juan 3.3 dice Y aquel que tiene Esta esperanza ¿Cuál es la esperanza? De que Cristo viene Parece que no Está contento que Cristo viene Y aquel que tiene Esta esperanza Escucha Dice Se purifica A sí mismo O sea La santificación La hace él Pero hay una responsabilidad Humana en mí Amén Este es pendiente Lo que estamos cantando Porque dice la palabra Que seremos juzgados Por cada palabra Y a veces Escribimos un cheque Con nuestra boca Que nuestro corazón No tiene suficiente fondo Alaba a lo que vive Amén Amén Queremos saludar Antes que se me olvide Y me golpeen A las ovejas De Monterrey De Nuevo León De Chihuahua De Hidalgo De Veracruz De Colima Del DF En Oaxaca Perdón En Oaxaca Santo Y eso que yo nunca he ido a México Bendito Dios De Bélgica De Puerto Rico De Bolivia Y del Norte El Sur El Occidente Y el Oriente De Todas las Galaxias Para cubrir a todo el mundo Pero se quedó conmigo Esa palabra Purifícame Así que vamos a Vamos a cantarle a Dios Que nos purifique Enseñame Tu camino Señor Y andaré De Tu luz Dame Un corazón Entregado A Ti Para Obrarte 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 Purifícame Líñame Señor Y Líñame 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 Rust Deru ¿Qué lo que Líñame Amén. 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 Amén.